186 del Congreso de Hidalgo, las y los diputados aprobaron por unanimidad las iniciativas con proyecto de decreto, por lo que se declaran las cabalgatas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Hidalgo. Durante la lectura de la iniciativa, la diputada Elvia Sierra Vite expuso que las cabalgatas sean declaradas oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Hidalgo, con el objeto de que dicha actividad sea considerada de interés público para su adecuado fomento, apoyo y salvaguardia por parte de las autoridades, componentes de nuestra entidad. En su intervención, el diputado presidente de la Junta de Gobierno, Osiris Leines Medecigo, conminó a votar a favor del dictamen para su aprobación, toda vez que se estará garantizando el disfrute de derecho constitucional sobre el derecho a la cultura, quienes practican la tradición ecuestre y equinoterapia. De manera respetuosa, el legislador resaltó que las cabalgatas forman parte de nuestras tradiciones más remotas y significativas, por lo tanto, su reconocimiento y promulgación como declaratoria será el instrumento necesario para impulsarlas, promoverlas, respaldarlas, valorarlas y preservarlas.